¡Mira como estoy llorando, mira como estoy sufriendo! Por favor, escucha mi lamento, mira como estoy sufriendo, mira como estoy sufriendo. Por favor, escucha mi lamento, mira como estoy sufriendo, mira como estoy sufriendo. Por favor, escucha mi lamento, mira como estoy sufriendo, mira como estoy sufriendo. Por favor, escucha mi lamento, mira como estoy sufriendo, mira como estoy sufriendo. Por favor, escucha mi lamento, mira como estoy sufriendo. Mira como estoy sufriendo. Por favor, escucha mi lamento, mira como estoy sufriendo. Por favor, escucha mi lamento, mira como estoy sufriendo. Por favor, escucha mi lamento, mira como estoy sufriendo. Por favor, escucha mi lamento, mira como estoy sufriendo. Por favor, escucha mi lamento, mira como estoy sufriendo. ¡Vamos,pecto mi lamento, Tigay! ¡Golera,一個 uno de los hombres administrativos! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal!